El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, invitó a los venezolanos a ejercer un voto castigo el 16 de diciembre con los candidatos que son exfuncionarios de gobierno y no hicieron nada por la seguridad. Gualesca Manzi nos cuenta más. Sí, gracias. Muy buenas tardes. El diputado Julio Borges destaca que el gobierno siente desprecio por los ciudadanos cuando en el presupuesto de 2013 se reduce en 38% lo que corresponde a seguridad. El gobierno en la seguridad de cada uno de nosotros, en la seguridad de cada familia venezolana, de cada venezolano, su inversión es apenas de 7 bolívares al mes. Eso es lo que vale la vida de un venezolano. 7 bolívares al mes, 89 bolos al año. Eso es lo que el gobierno está invirtiendo en seguridad. Señala el diputado que la mayoría de los candidatos del PSUV la promesa que tienen es la de combatir la inseguridad, aunque para él no lo hicieron cuando fueron funcionarios del gobierno. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora. Gualesca Manzi, Noticiero Benevisión.